Muy buenas amantes del mundo manga, yo soy Lucía y yo José Joaquín y esto es Reseñas Manga en menos de un minuto Hoy os traemos el tomo 1 de Witchworks una historia de Kenta Shinohara publicada por Milky Way Ediciones Este manga nos presenta el día a día de Niko Wakatsuki, una bruja que acaba de terminar su entrenamiento mágico y se muda a la casa de su amigo de la infancia, Morihito Otogi un demonio con aspecto humano que se convertirá en su familiar para protegerla de la profecía de la madre de Niko que dice que está en peligro. En este manga los dos jóvenes se enfrentarán a situaciones cómicas que causa la inexperiencia de Niko en la magia. Nos vemos en el siguiente vídeo